que dejan gallo y la chica aquí andamos oye cayendo chacando la zanoria este porque ya va ya va salida para allá para el rancho ya le ando poniendo partes nuevas era ya le puse aquel el este el el este el el este como se dice el arrancador se dice ya en spanish porque hay que se llama que alternador lo conocen de carente y era agua ya le voy a cambiar la batería la pela para que me entienda este anciana se dice en spanish hay con la chica porque pero que tal esta pero que tal esta para irnos allá para el rancho allá porque se suban las princesas las bebés las doncellas las potranquetas las tomadoras las muñecas este pero se vejecen ya también este ahora está voy a ir con la con la doña reta honda reñeta que que me hace el cabello también este fue para chaneado va a ir chaneadeto ya para el terre allá para el sol allá para el rancho allá para la terra este me gusta fue así el lago se llego a cena fíjate en un año llegueve en tocho llegueve en tocho y me dejaron a cena y me dejaron a la décimo y me dejaron el nombre de tu pareces que ven desde aquel barbecho acabas de ellos pensando para no llegar al cena que digan que me creyó mucho este lego fíjate que el año el año pasado antes pasado creo que este llegueve en chaneado llegué a cena comando ahora está llegueve para el rancho y a faltar y hay falsos ahora ya por el rancho ya para mi terra este hijo es la chica van a dejar un puesto no más ven eso mayar este que ven es como se ven eres de la precedencia les dice que pues que no se entiende este se vengo a cena macuarrillo este me dicen que vengo allá del barbecho como se ve nada de cuidar chivas este y se vengo así chaneadito en cena movendo el bote este llegando así en gabardenado en cena como los al los descontentes salvadas este me dicen que me creyó muchísimo deja tú el que más me crea teca este es el que siempre me han diciendo saca las caguas más y saca un cartón de victoria saca para los camaradas son ven quien sabe como este a ver a ver cada cedo a ver cada cedo este como voy a llegar este año para allá lo que sí estoy segurísimo que les voy a llegar tomando las prensas a los de mi rancho